El candidato a la alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, agradeció el apoyo ofrecido por la candidata al Consejo Francia Milena Muñoz y dijo sentirse aún más comprometido para trabajar por la ciudad y en este caso por el comercio representando los vendedores informales. Seguimos en estos últimos 60 días haciendo muchos acercamientos con gente buena como Francia Milena Muñoz que queremos llegar al Consejo Municipal de Tuluá. Doctor John Jairo, ¿un sector hoy que es el de los vendedores ambulantes haciendo presencia masiva en este recinto? Hay un grupo muy grande de comerciantes informales de varios sectores de Tuluá y de los sitios donde han sido reubicados y muchos más que trabajan de forma no estática sino moviéndose. Con ellos hay que hablar de la garantía a sus derechos. El respeto, ¿esa es la palabra clave para tratar a los vendedores ambulantes? El respeto y la capacidad de concertación con ellos, la capacidad de articular con ellos, respetando el derecho al espacio público pero también el derecho de los trabajadores a llevar un plato de comida a su casa. En días pasados en el barrio Bolívar habían encontrado vendedoras ambulantes y le habían manifestado su caso. Hoy recibe el respaldo de todos ellos. Sí, un grupo importante de comerciantes que hoy quiere conmigo sentarse a mirar el futuro de la ciudad y el futuro de ellos. Doctor John Jairo, hoy también hay esa presencia de muchos sectores vulnerables donde no han volteado a mirar principalmente esta administración. Yo siempre me cuido mucho de no ir a prometerles o generarles falsas expectativas o crear falsas ilusiones en la gente vulnerable de mi municipio. Yo con ellos hablo de programas a los que ellos puedan acceder conforme a la ley y pensando en su condición particular. Yo sé que hay temas de vivienda, mejoramiento de vivienda, temas de prevención del consumo de sustancias y emprendimiento que a ellos les interesa mucho. ¿Usted a través de su página y su red social ha estado criticando de alguna manera la pasividad con que algunas instituciones educativas en el municipio de Tuluán han sido terminadas? Pues yo no es que critique, yo como ciudadano hago el veeduría y digo cómo es posible que una obra de tres años y medio esté paralizada y la inversión según la misma obra es de más de 6 mil millones de pesos y así me pasa en la Rubén Cruz, pasa en el Instituto Técnico Industrial y otras que la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía deben revisar por qué esas obras se encuentran suspendidas con grandes inversiones. ¿Dónde algunos sectores políticos, especialmente el gobierno municipal, están manifestando que usted está inhabilitado? ¿Qué tan cierto es eso? Eso no me viene mi respuesta, yo un chiste.